Yo me voy, yo me voy ¡Hola, hola, 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 hola! Vámonos, Crao Vámonos, Crao La gente está gritando Que se cae, se están cayendo todos Gritan y se caen todos Tengo que decir que este tipo de juegos No los suelo traer al canal Pero si a todos nos gusta Roblox Creo que el juego de hoy puede ser muy interesante Ya que nos cuenta cómo ha evolucionado Roblox A lo largo de los años Y es que la cosa no termina ahí Sino que no solo nos va a contar la historia de Roblox Sino que lo hará a través de varios OBS No sé cómo le he enfocado este juego Pero tengo muchísima curiosidad Por eso, si queréis conocer la historia de Roblox conmigo Quedaos a ver el vídeo Así que como siempre, muy a tope porque comenzamos Muy buenas chicos y chicas, soy Crao Y estamos en un nuevo vídeo de Roblox A ver, hay una cosa que ya no entiendo Porque fijaos el menú Tienes que seleccionar tres opciones Y en ninguna te viene nada O sea, ¿cuál selecciona? Pues te da igual Esta por ejemplo La del centro Dificultad Fácil, 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 fácil Me imagino que se juega en este primero Dificultad, fácil, ¿no? Y nada, jugar Quiero jugar Tutorial Quiero tutorial, no quiero tutorial Me gusta porque lo representa mediante relojes Vale, o sea, supuestamente estos son los inicios de Roblox Dice, soy uno de los primeros Robloxianos O sea, ¿esto es uno de los primeros usuarios que se crearon en Roblox? Vale, digo, buena suerte, ya hablaremos Oh, que se hunde, que se hunde Cuidado Que estaba yo aquí tan tranquilo Y se hunde esto de aquí Mira, 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 mira Se hunden los árboles Creo que esto es uno de los edificios más míticos de Roblox De cuando empezó Pero bueno, vamos a seguir conociendo Porque la historia de Roblox, como sabéis, es muy larga Vale, y aquí imagino que nos tendremos que meter por aquí Y vamos a otro año Vale, siguiente A ver, ¿qué nos dice? Tengo un poco de curiosidad por lo que nos van contando Dice, ¿qué puedes contarme del 2007? Estamos en 2007 en Roblox Dice que los sombreros se crearon este año En el 2007 Dice, ¿te gusta el mío? La verdad es que es un poco chusco No nos vamos a engañar Ah, los Robux, los tickets y el miembro de constructor El club, digamos Es que no sé cómo los llamaban También fue creado este año Y fijaos el logo, ¿eh? Fijaos el logo cómo se ha modificado Por si tenéis alguna duda Aquí abajo viene 2007 Que es cuando... En la época en la que estamos ahora mismo Mira, noof Ey, ¿qué haces? ¿Qué hace ese? ¿Qué hace? ¿Pero qué? ¿Qué hace? ¿Pero por qué me das con la bola? ¿Esto me quita daño? ¿Y esto qué es? ¿Esto lo tengo que conseguir? Una... Ah, he conseguido una... Pero que me está haciendo daño ¿Pero qué hace el cerebrao este? Pero, escúchame Que estamos en el segundo hobby No puede ser tan complicado esto ¿Pero y ahora por qué vuela? ¿Pero este hombre... ¿Pero qué es esto? Oye, escucha, escucha, escucha Vale, vale Tranquilo, tranquilo, tranquilo Yo solo vengo a pasarme esto Que no vengo a molestar Que no vengo Que vengo del 2021, por favor Déjame jugar Tranquilo, tranquilo Ya está Pero que además está volando Vale, ya no llega Vámonos a otro año No me ha gustado el 2007 2008 Ok, estamos en el 2008 Huevos ¿Es el primer Ed Hand? ¿Es el primer Ed Hand? Cuéntamelo Sí, es el primer Ed Hand Ya sabéis que este es el evento Más famoso de Roblox Y tristemente lo han quitado Lo han modificado Ah, mira, y también las camisetas Y los pantalones Los añadieron en este año En el 2008 O sea, antes solo te podías poner sombrero En el 2007 Y luego ya la ropa la pusieron ¡Guau, qué guay! Está muy guay este juego Y tengo que conseguir huevos ¿Para qué tengo que conseguir huevos? O sea, esto para... ¡Ojo! ¡Ah, para pasarme esto! ¡Ah, vale! Pero yo no necesito Yo esto me lo paso sin huevos Y sin nada Si soy un máquina Mira, mira, soy un máquina Mira, 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 mira Los huevos son para quitar esto Pero yo no... Hace falta que lo quite Ahí está, perfecto Si soy muy bueno en los sobis O sea, si coges los huevos Esto es como que es más fácil ¡Eh! ¡Otra vez! Déjame en paz Vámonos Déjame en paz Porque siempre me tiran bolas Ok Año 2009 Me han dado una espada Y eso quiere decir... Ah, no Que me vuelvo invisible Ok ¿Qué puedes decirme en el 2009? Ah, fueron añadidos Antes solo estaba añadido Digamos que un nivel Un nivel del club del constructor Del club premium Vamos a llamarlo así Y en el 2009 Añadieron otros dos niveles Que además Estos niveles son un poco Más caros Y estos los quitaron hace muy poco Creo que en el 2019 O en el 2020 Y lo sustituyeron Por lo que es ahora el premium Algo así A lo mejor me equivoco, ¿eh? Si me equivoco Decídmelo vosotros abajo En comentarios Por cierto Una cosa Antes de seguir el vídeo Dejadme en comentarios En qué año empezasteis A jugar a Roblox Me podéis decir en el 2021 O yo que sé En el 2009 Hay los ítems limitados también Y las insignias Las medallas que te dan En cada juego también Vale Y ahora lo que tengo que hacer Es traspasar la pared ¿O qué es lo que tengo que hacer aquí? Ah, vale, 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 vale Tengo que luchar Contra uno de estos Vale Muerto Ojo, este mundo es más grande Tengo que llegar ahí Vale, ok Y de aquí puedo saltar Ojo, ahí Venga, para afuera Ahí lo tenemos Y estos aros que me impulsarán Supongo, ¿no? Ahí lo tenemos Y ojo Pero si a estos los puedo tirar Hago así Y digo, venga, hasta luego Y no se pasa que los mate Vale, saltamos por aquí Y no me voy a cargar a ni uno No necesito espada Yo soy buena gente Hago así Y venga, hasta luego ¡Saltamos! Cuidado que se ha regenerado uno ¿Y esto qué es? Soy una persona civilizada Pero bueno Pero bueno Venga, tú para abajo Tú para abajo Que cuidado que me caigo yo Vale, tú sí, tú sí Te tengo que matar Vale, este está con Mira, mira cómo eran las balas antes, ¿eh? Eran como piezas Las balas de los bazocas Vale, voy a seguir Ese es el respawn Y aquí como continúo Esto... Vale Aquí nada Ir saltando Me voy pasando el parkour Este, claro Si a ellos no les hacéis daño Y encima tengo que ir saltando esto Yo me voy, yo me voy ¡Olo, olo, 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 olo! Vámonos, Claude Vámonos, Claude La gente está gritando Que se cae Se están cayendo todos Gritan y se caen todos Oye, no es tan sencillo Como parecía esto, ¿eh? Que tienes que hacer aquí Unos pedazos de parkour Importantes Y aquí ya es Bajar Venga, esos que se caigan todos Ahí los tenemos Y de aquí ya Nos vamos Eh... Perdona Que no puedo pasar ahí Ahora sí Pasamos al 2010 Nos dice que en el 2010 Fueron añadidos Los... Los paquetes de animaciones Imagino que se refiere Ah, y las... Tarjetas regalo En las tiendas Con las que puedes comprar Robux y todo eso En las tiendas físicas Vale Y aquí también han añadido Una cosa Que es los clics Estos Ah, vale, vale Ya lo entiendo Vale, esto aquí Y esto ahí Lo tenemos Genial Todas las mecánicas Que vamos viendo En este juego También lo que nos quieren decir Supongo que son las mecánicas Que añadieron en este año Los que sepáis de Roblox Studio Y todo eso Me imagino que entenderéis esto De aquí vamos haciendo Aparecer escaleras Estas tenemos que saltar Y ahí le damos Para que no desaparezcan las otras Y ahí lo tenemos Y pasamos al 2011 Dice que Todo el tema de esto De los terrenos Las texturas Que fueron añadidas Aquí en el 2011 Y nos cuenta Que se parece A un juego Casualmente Pero que no nos va a decir Cuál Esto os lo digo yo Y es que Se parece A Lego Las piezas de Lego Que todo el mundo Conoce Para quien no lo sepa Lego En un año Y puede que ser En este Cuidado que me persiguen Por aquí Pero creo Que ha podido ser En este año Lego Denunció A Roblox Si 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 Parece mentira Pero es así Lego denunció A Roblox Porque Por su parecido Y me da la sensación Que fue en este año Porque se parece mucho Vale aquí nos subimos En una de estas pelotas Y continuamos Esto lo puedo quitar Si 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 vale Lo eliminamos Lo volvemos a activar Por si acaso Están muy guays Los hobbies eh Los hobbies para ir entrando A los diferentes juegos Están bastante guays De aquí saltamos Aquí Ah no Que era mentira esa bola Me estoy saltando Algunas partes De los hobbies Porque el vídeo Si no sería muy largo Pero están muy divertidos Son muy originales Ojo ¿Y esto? Ah en el 2012 Añadieron el sistema De tradeo Y aquí Adopt Me Aunque a lo mejor No lo sabía todavía Pero empezó A aplaudir Con las orejas Si no llega a ser Por el tradeo Adopt Me No es lo que es Ay que Roblox Fue hackeado En el día este De las bromas Vale pues Nada Nosotros Continuamos Están muy guays Los hobbies como veis Saltamos Saltamos Ahí lo tenemos Pasamos por la vía Sin problema Todo lleno de ovnis Cuidado que Ojo 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 Que esto va muy rápido Pero bueno Vale Saltamos por aquí Perfecto Es que fijaos eh No pongo todo Pero es que está muy bien hecho Este Estos hobbies Y me acabo de pasar Todo esto eh Que parece sencillo Pero no lo es 2013 Ojo que guay Que guay Está esto por favor Si es que fijaos Que pedazo de hobbies Y yo me pensaba Que iban a ser hobbies Más sencillos O sea Que se iban a centrar En lo que es La historia de Roblox Pero no eh Los hobbies Se los han currado Mucho Vale Pasamos por aquí De aquí No veo mucho Pero creo que De aquí Ah Y lo tened No Vale Venimos por aquí De aquí saltamos aquí Pisamos Ojo 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 Vale Lo tengo Saltamos 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 Ahí está Perfecto Esto no sé que son 5 segundos de que Ah vale Que eso nos ayuda Vale 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 Pero no necesito O sea Yo puedo saltar Así Vale Lo tengo Lo tengo Ahí está Y 2014 Ey Esto ya Se me hace Más parecido Bueno ya me están Disparando todos Ya me están Disparando todos Pero estos Ya cada vez son Más parecidos No sé que estoy Haciendo Claro Es que Ahí está Me lleva de un lado A otro Vale De aquí Aquí De ahí 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 Lo tienes He pasado Por ejemplo Vale Cuidado porque me están Disparando por todos Los lados Como veis me están Pasando balas Por todos los lados De aquí Salto aquí Esto me lleva Ahí No sé No sé Va solo Va solo No estoy manejando Nada eh Y supuestamente Estoy en el modo Fácil No sé si en el modo difícil El lobby cambiará Será diferente Y han creado otra historia Paralela Venga nos vamos Nos vamos 2015 Vamos a por ti ¿Esto que son? Son minas Son minas Pero y como paso yo ahora Ah vale 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 Tengo que utilizar Ah vale 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 Ya sé lo que tengo que utilizar Vale o sea Tengo que jugar con esto Pero a la vez Tener cuidado con las minas O sea Esto salto Piso Vale Cuidado con esas minas Que desaparecen Es muy difícil Vale Lo tienes Aquí está Ahora saltamos aquí Perfecto Vamos saltando Cuidado con esas minas No 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 Vale 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 No no Es que pincho en un lado Y desaparece el otro Cuidado con esta mina Porque lo que hacen es Desaparecer el mapa Que difícil Vale hay que ir rápido Sin pensarlo Rápido sin pensar Cuidado explotan las minas Mucho cuidado Que desaparece el mapa Nosotros seguimos Apretamos aquí De aquí vamos por aquí Y ya está Dime que ya está Un ascensor Subimos al ascensor Y nos llevará arriba Ah estamos en el cielo Estamos en el cielo directamente Vale de aquí saltamos De aquí saltamos aquí Aquí hay que tener cuidado Porque desaparece esto Si no ahí lo tenemos De este Cuidado 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 no desaparezca Pero o sea Desaparece solo también esto Pero cuidado Ahí está Perfecto Bueno 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 No sé cómo he pasado eso Pero bueno lo he pasado De aquí me voy a la nube No estoy yendo a por las monedas rojas A unas monedas rojas Que hay que ir Pero bueno da igual Pasamos al dos mil No sé en qué año estoy ya Dos mil dieciséis Aquí es donde los tics Desaparecieron Ese tipo de billete Vale tengo que ir en esta bola Mucho cuidado Ahí lo tenemos Mucho cuidado Pisamos el Ahí está Perfecto Pisamos checkpoint Y vamos otra vez por la bola Esto de ir por las bolas No es fácil eh Porque tienes que Vale 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 Que sigas rodando Que sigas rodando No te caigas No te caigas Lo tienes Tienes el respawn Lo tengo Lo tengo Lo tengo Y de aquí piso esto Perfecto Pisamos checkpoint Y esto no sé Qué es lo que puedo pisar Todo creo Vale Cuidado 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 Que ya me vienen a atacar Que epicidad de obis Verdad O sea son muy épicos Estos obis Cuidado que esto Se va cayendo O sea tienes que hacerlo rápido Porque son estructuras Que se caen Y tienes que ir Muy 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 rápido Vale No A lo último me he caído Vale me lo estoy pasando Pero este me está costando Un poquito más eh Esto ya empieza a costar Y dime que ya pasó Al dos mil diecisiete Por favor Esto que es Uff Vale Esto checkpoint Ahí están los tics Esto está lleno de tics Que ahí los tenemos Me imagino que Creo que desaparecieron En el dos mil dieciséis Puede ser A lo mejor me equivoco eh Si me equivoco en algo Corregidme en comentarios Ah y esto es el modo alfa Ah ya está Creo que este es el modo fácil Puede ser Hemos llegado hasta el dos mil diecisiete Si 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 eh Esto es el final ya No sé si seguirán añadiendo más Pero la verdad es que está muy guay El conocer la historia A través de obis Tan divertidos Repito dejadme abajo en comentarios En que año empezasteis a jugar a Roblox Y nada espero que os haya gustado mucho Ya sabéis que un buen like ayuda un montonazo Y la pregunta ahora es ¿Hasta cuándo y hasta qué año durará Roblox? Papá y hasta qué año durará Roblox? Gracias por ver el video.